Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vale, estamos aquí directamente, acabo de terminar el... el este que... el santuario de Isotag o algo así. ¡Ay, no, no! ¡Caca! ¡Qué pena, tío! Quería ver lo del pozo. Ahora que tengo para verla ya me da un poquito menos de miedo tirarme por ese sitio. La verdad, pero bueno. Antes de ir a lo de Prunia, porque nos tiene que explicar más cosas, por dónde ir con Zelda y todo esto, vamos a teletransportarnos ahí otra vez. Vale, quiero investigar el primer pozo. Teletransporte, para allá. Venga. A ver dónde nos recomienda Prunia de ir, la verdad. Porque nos podía recomendar ir hacia todo... hacia la antigua zona de... de otros... de los otros habitantes. No sé si la zona del desierto, la zona del agua, tal. Entonces, a ver. El pocito. Vamos a investigar el pozo. ¡Qué gusto de ir en la parabela! Descendemos. ¿Cuántos hay de estos? ¡Qué bien! Estos son fáciles de matar. A ver, ¿qué me da? Escudo de soldado. Pues claramente... me voy a quitar... me voy a quitar este. Y vamos a probar un segundo... el escudo... este. La verdad es que este es... un filón. Voy a cogernos esto... Escudo de viajero no me interesa... visto lo visto... no me interesas. Caverniano luminoso. Y me había fijado de que tenemos ahí un ladito... Nos comemos esto... y vamos... a romper las piedras de ahí del fondo. Nos encontraremos con alguna sorpresita más... parece que no. Vale... eh... vamos a coger... por ejemplo esta espadita... con la combinación... Y a romper esto. Ámbar... Alita... Poder de hielo... mira... para hacer un cetro de hielo... Claro... en este... Celda... no necesitas... Cedros de hielo... te los haces tú... Entiendo... Porque como combinas todo... hay más flor bombas... El bichejo ese será interesante... tratar de detenerlo... No veo otro... Ya se me cayó uno donde el laguito... Vale... y del pozo... Pues ya sé que nos vamos a ir... No sé si puedo teletransportarme desde aquí abajo... Sí... sí me deja... Vale... Por un momento dudé... Si podía teletransportarme... La verdad... no os voy a engañar... Ayuda canina... alimenta a un perro y le quedas bien... Sino que quizá... Te llevas una grata sorpresa... Vale... Ya estamos ahí... Y... ¿Podré rezar ya? ¿Cuál macho? ¿Puedo? Echa el freno... ¿A dónde te crees que vas? Ese chisme... Son las herramientas para investigar los abismos... Amigo... ¿Pero flechas de madera? ¿Pero flechas de madera? ¿Y si te pregunto? Ese brazo... Tableta... Investigar... Vale... Pues nada amigos... Vamos a hablar con... La señorita Prunia... Me interesa aumentar la resistencia tío... No esperaba menos de ti... Bueno... ¿Cómo ha ido eso? La exploración por el mapa... Estupendo... A partir de ahora el mapa será esencial para investigar... Se han levantado atalayas en cada región... Lo típico... Este lo voy a pasar rápido... ¿Vale? No creo tampoco... Me enseñas un momento el mapa... A ver... Vale... Primero tenemos... Hebra... Al noroeste... Eldin... Al noreste... Gerudo... Al suroeste... Vale... Me está enseñando... La Nairu... Vale... Se concentran... Vale... La conjetura... Sin... Basarme en ninguna prueba... No obstante estoy convencida de que... Si investigamos estos sucesos... Tendremos pistas sobre... Vale... El rumor... De que han visto a la princesa Zelda... En el poblado Orni de Ebra... Al noroeste... Puede que no sea más que... Habladuría sin fundamento... Aunque normalmente... No les daría... La más mínima... Credibilidad... Quizá ese rumor... Puede resultar... Una pista clave... Ah... Por cierto Link... Hemos solicitado... La cooperación... De la gaceta... Para buscar... A la princesa Zelda... No hay nadie... En todo Irule... Con más información... Que ellos... Las oficinas... Están... Cerca de la entrada... Del poblado Orni... Si pasas por allí... Acércate a saludar... A la directora... Estoy seguro... De que te echaré una mano... Vale... Esto... Ya me lo habían dicho... Eh... Los de... La campa... Esta... Pistas... También buscaré... Pistas que conduzcan... A la princesa... Cuento contigo... Para investigar... Los sucesos... Extraños... Estoy convencido... De que quedaremos... Con la princesa Zelda... Vale... Le preguntaré... A Rodber... Lo siento... Tengo que hablar... Fuentemente con Rodber... Acercar nuestra investigación... Sobre los abismos... Venga... Hasta que llegue... No puedo... Ay... Oye chaval... Veo que... No lo... Estás sacando... El máximo... A tu tableta de prunia... Eh... Todavía... Tiene margen... De mejora... Venga... A verme... Al laboratorio... Cuando... Tengas encarrilada... La investigación... Del subsuelo... De... Yosa... Venga Robert... ¿Me escuchas o qué? Ah... Perdona... Dime... Dime... Quiero investigar... El subsuelo... Pero no es fácil... Saltar allí... A un abismo... Ni se te ocurra... El subsuelo... Inmenso... Venga... También me interesa saber... Que pueda haber... Ahí debajo... Tiene que... Ser un sitio... Sumamente... Fascinante... Y... Muy peligroso... A la vez... No puedo... Consentir... Que te vayas... A semejante lugar... Yosa... Si algo... Le pasara... Al ojito derecho... Se me caería el pelo... Podríamos entender mejor... El subsuelo... Si estudiamos el dibujo... Humanoide... Que dibujo... Espadachín... Si nos pillas... En plena conversación... Deja que te hable... Sobre... El... Dibujo humanoide... Encontramos... Un extraño dibujo... Entre las cosas... De la investigación... De la... Del subsuelo... Trajo a la superficie... Se trata... Del que hay... En ese fragmento de piedra... Muestra una figura... Bípeda... Que alza el brazo... Sobre la cabeza... ¿A qué parece una persona? Si fuera... Igual es Rauru... Si así fuese... Supondría... Una prueba sólida... De que el subsuelo... Estuvo... Habitado... Por eso... Quiero descender allí... Y comprobar... Si hay algo... Que parezca... Pero... Robert... Dice que es peligroso... Y no me deja bajar... Al abismo... Ya te lo hago yo... Tranquila... Venga... Venga... Vamos... Con la cámara de fotos... De tu tableta... Pruna... Puedes sacar fotos... Algo que parezca ese dibujo... Venga... Cámara de fotos... Venga... Esto lo paso rápido... Vale... Porque quiero bajar ya... Me está poniendo la cámara del iPhone... Nada... Se ha ido... Vale... Lo siento... Espadachín... Robert puede tomar las decisiones sin pararse a pensar las consecuencias... Semillas luminosas... Flechas... Venga... Semillas luminosas... Puerta del sur... De la cámara de fotos... No sé... Casi nada... Pero confío en que harás... Algo parecido... Al dibujo de la... Vale... ¿Ya se puede sacar fotos? Ok... No puedo sacar fotos todavía... ¿No? ¿Puedo rezar? Su madre... La telera de ahí forma parte de la investigación... Déjalos en su sitio... ¿Vale? Qué perros del infierno... Eh... Nos ponemos la investigación de estos... Tengo... Esto aquí... Espera... Que tengo que ir a... ¿De dónde se ha ido el Rotter? Por pasarlo rápido... No sé dónde está... ¿Habrá ido arriba? Esto me pasa por... Por Bobo... Otras regiones... Caldea... Que no quiero hablar contigo... Y quiero abrir... Pero... ¿Cómo tenéis esto? Eh... La primera página... Vale... Catástrofe... Siguiente página... Vale... Ahora... Maligna... Deja de leer... Porque eso... Básicamente... Ya me lo sé... No tenemos nada aquí... Leer el diario de Prunear... Bueno... Paso... Ahora mismo no... Hablando Impa... Detallazo... 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 Igual me estoy dejando algo aquí... A ver... Pues en la cámara... ¿Qué hago? Vaya que... No tengo caballo... Así que... Me da un poquito igual... A ver... Venga... Leche fresca manteca... Esto me vendría bien... Pero bueno... Otro día... Pues nada... Vamos aquí directamente... Vamos ahí directamente... Y ya está... La cuestión es... ¿Cuánto tiempo tardaré en morirme? Porque eso... Va a ser... Va a ser... Bonito... A ver... Ay que ruina la mía... Ay que ruina la mía... Perderás total... Venga... Vamos a probar... Vamos a guardar... Por una vez... Mira... Ya está guardado... Pero bueno... No... Pues que... No... 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 ¿Qué quiere decir... ¡Tu duelo! Esto impresiona, ¿eh? Hey, perdonad que me confundo de botón para sacar un tal. Eres Lin, soy Arin, doctor de investigación de Rodber, me pidió que te llevas hasta él, pero me hizo venir con tanta brisa que no me traje suficientes semillas luminosas y me he quedado sin ninguna. Por si fuera poco, lo he perdido de vista. Juraría que ahí se ve en esa dirección. Luego, siguió caminando en esa misma dirección. Acaba entiendo al oeste, por lo que parece. No, lo voy a decir. Cueva, zona. Cogemos de mano. Empuñado. Venga. Está muy guapo esto, ¿eh? Lora aturdidora, ¿eh? Por lo que pueda pasar hay que investigar y coger cositas luminosas donde tengo. Arriba. De las primeras cosas que tengo. Este es gran luminosa. Pero en las luminosas pequeñas no hay más. Aquí, coño. Uh. Vale. Aquí se acaba la cueva. Y no veo ningún cofre. Ah, ya, ya, ya. Tomeo. Tomeo. Parece. Grande, ¿eh? La cueva Es grande la cueva de marras Esta no la acabo de coger O es que se regenera muy rápido estas Porque necesitas muchas Estas polillas Y vélulas Luminosas, pero vamos Luciérnagas Con Cho Si estoy aquí al lado A ver qué bichos salen aquí abajo, tío Vamos a tratar de iluminar Mira, por aquí hay poca cosa De esa negra De la oscuridad Lo que no sé es si las flores Se mantendrán después Cuando entres y salgas de las cuevas Bien arriba Para iluminar todo Mira ahí arriba Que arbolito Con una antorcha Es que en el subsuelo me cago en todo lo cagable Hay mucha cosa Mira Florbombas Me vienen genial ¿Qué más quieres, tío? Dame más Dame más Quiero más Mucho más Me quedan 26 flechas Tampoco Voy a ir directo A la misióncita Voy a ver A ver eso que se mueve ahí Voy a coger alguno más Llevamos 23 minutos Con Cho Qué bicho Uh, me da El material Oe Esto es lo que me dice el otro Mierda Mierda Ahí vienen Murcielaguitos ¿No? Voy a ir a por el Poe ¿Por qué presento que aquí me va a atacar? La del Pulpo Allá Lo bueno es que me dan el Zandialog Lo bueno es que me dan el Zandialog No, madre No, madre No te recuperas del daño de ahora Pues me voy a ir de aquí Así de claro No, tío Todo lo que había de abierto No me habrá guardado nada La leche La leche Va a usar En vez de esta Una flor bomba No tengo Aquí Por Ver si se prenden No, tío No, tío Que me quites No, 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 no No, 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 no ¿Dónde tengo que ir? Me cago en Toon No me recupero, eh De eso ¿Y cómo me recupero ahora? Es que tampoco sé A dónde tengo que ir No, por aquí no es Esto es enorme, eh Es un segundo irule Pero vamos El tirón A ver Me tengo que poder recuperar De alguna manera, ¿no? Le he cogido al final Esto, ¿qué? Vale, esto viene por aquí ¿Y esto fue lo que escalé? Sí, tiene pinta, ¿eh? Vale No estoy donde estaba, creo Por suerte se conservan Las estas que lanzas, ¿eh? Raíz A ver, ¿qué me da esto? Dime que me recupero Corazón Pum, pum Dime que al menos me recupera, tío Teletransporte, parece Son como las atalayas Vale Vale Entonces, cada vez que me den Aquí Tengo Vale Comemos esto Y Comemos esto Relaciones La luz de las superficies Semillas luminosas Raíces brillantes Vale Date vidilla Pero no me has dicho A dónde tengo que ir Tengo que ir Aquí No公 No Mam No Pójate Ahí está Vale Sería interesante ir hasta ahí, ¿no? Pero venga Vamos a la misión y ya investigaré esto Voy a la misión y lo dejo por aquí Pero al final, entre que llego y todo Se hace vídeo de 40 minutos Y tampoco es plan Hacer todos los vídeos tan largos A ver, vamos a hablar con este hombre No he quedado sin ninguna Vale, pues entonces se hice bien Se fue por ahí Y se fue en aquella dirección, vale Ah, es a donde iba Venga Que sí, tío Otra vez Está guapo, ¿eh? Me gusta el concepto de lo del subsuelo Pero esto Estoy viendo Pues mira que bien Eh Un poco me recuerda al Minecraft La verdad Entre los tonos Y también Como el subsuelo y tal Así que Me recuerda ahí un poquito al Minecraft Vamos a seguir cogiendo de esto Que nunca se sabe Entiendo que en vez de ir En esa dirección Que parecen Monstruos No parecen Son monstruos Vamos Vamos Para allá Que también Estará el Rotberg El Rotberg de Marte Eh Vamos a ver Dónde estaban las semillas Aquí Oye, espérate Tengo que dejar de ir Tan a lo loco Me parece a mí Aquí me voy a tener Que defender más Vale Eh Debería Dejar Esto A lo mejor Y coger El brazo No, tío ¡Vamos! Trash. ¿Pero qué me estás contando? ¿Se ponen todas de acuerdo? Vamos a poner semillas luminosas iluminando. Lo que no tengo son flechas, tío. Mira que hay. Flecha. Solo una, tío. Por cinco. Lo que no he probado es, si hay tanto de este, reforzar a lo mejor un arma con esto, ¿no? Es lo único. A ver, quiero ver a Rodber para cortar el capítulo. Tío, en serio, no soy capaz de subir por ahí. ¿Hay algún dragón? Es que hay otros, tío. Voy a lanzar otra bomba. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me he quemado? ¿Por golpear el fruto, ígneo? Cago en la más salada. Vale. Vale. Vamos a curarnos. Pero creo que voy a coger normales. Tres. Y... Este. Y... Flechitas. Me viene bien. Porque la verdad es que ando pelado de flechitas. Suena algo malo por aquí. Vaya bicharraco, tío. Le he matado de una. Bien. Ay, locuda. Ah, sí. No, porque esto... Pues está lleno de bichos, eh. Ahí veo otra base. A ver, me da para abrir esto. Otra raíz. Al final veis. Cuarenta y dos minutos, tío. Ya es tardísimo. Abre bastante, eh. Me recupero. Al menos... No es recuperar del todo, pero... Canastos. Esta especie de raíz luminosa desprende una luz de lo más tranquilizadora. A mí me hace sentir casi como si estuviera en la superficie. Es más, quizás sea cosa mía, pero siento como si me llenara de energía. Ah, pero ahora que caigo en que estás aquí, por fin has conseguido llegar a... Mira, tengo algo que enseñar, que enseñarte algo. Tengo la figura bípeda y alza el brazo en la cabeza. No se parece al dibujo del fragmento del que hablaba... Hossa. Ha llegado el momento de sacar la cámara de fotos. Venga. Me dejas tu tableta. Vamos para allá. Tu, tu, tu. Si no recuerdo mal, solo hay que pulsar este botón empujando a la vez la palanca y tocar así. Cámara de fotos. Vale. Enciclopedia, animales, bichos y todo eso. Vale. Perfecto. Vamos a probar, ver y enseñar. Y como... Ah, vale, con la L. Pues es una caca que sea con la L, me parece a mí. Vamos a sacar una bonita foto. ¿Quieres dejar una foto bien? ¿Te he callao? Aceptar. ¿De la estatua a la natal? Date prisa, enséñamela. Date prisa, que pesado, tío. Vale. Y bien, has sacado una buena foto. Pues mírala tú mismo. ¿Eh? Mi Switch. ¡Qué belleza! Esta raíz que has hecho brillar, la estatua que investiga tal, no son algunas de las sorpresas que nos deparará el subsuelo. Creo que hallaremos más cosas si ponemos todas nuestras energías en investigación. En fin, creo que ha llegado la hora de regresar, así que empezaré dando ejemplo. Nos vemos pronto en el fuerte vigía. No hagas esperar a Yossa. Vale. Vamos a cerrar esto. Me parece a mí, yendo a junto a Yossa, y ya vendré al subsuelo a investigarlo y sacar aquí... Mira, allí parece que hay otra cosa. Es que sin llegar a que me salgan más bichos, vamos a lanzar una grande ahí a lo lejos, a ver si se quedase. ¡Wow! Es que hay un minaco. Esto, ojito, porque aquí se viene. Y tengo que lanzar justo esto en el pedrote más grande de... Me va a salir un bichardo, ¿verdad? ¿Solo esto? ¿Solo esto? Y la verdad es que con una flor bomba estaría guay. Vamos a probar. Vamos a ponernos este por ahora. lo ideal de esto sería que las flechas de esto luminoso se me conservasen eso sería lo ideal pensé que era una cueva cuando lo vi desde lejos pensé que era una cueva no quiero ir de avaricioso la verdad la verdad voy a ir dejando lo más iluminado posible porque cuanto más avance mejor eso sí parece una buena mina y ya que estamos aquí cojo esto que será un ópalo o flechas cazadora de minero vamos a ponernosla pero vamos pero vamos pero vamos me ilumina mucho pero pero menos es nada muy guapo muy guapo el subsuelo no contaba con ello una última flor bomba y con un poco de suerte se regenera algo la última porque no tengo más básicamente aquí nos forramos juegazo esto es un juegazo y que pasa todo lo que tal no me fastidies ha desaparecido lo que me faltaba por recoger tío bueno lo dicho quiero subir a la superficie mira donde estoy chaval aquí lo bueno es que te puedes teletransportar de uno para de un lado para otro muy fácil y no te ponen pegas no tienes que estar cerca de tal punto o tal la verdad es que eso está muy bien eso está espectacular así que no hay queja ninguna vamos a ver vamos a ver que la están peinando vamos haciendo cositas varias a ver prunia no prunia no la otra ahí tenemos tal interesante ahora mismo no quiero hablar contigo no me digas que le acabo de liar que me va a poner algo que no quiero está abajo perfecto chaval así que estás de vuelta a que esperas enseñar la foto de la estatua del humanoide vale ahí no hay duda esto es el fragmento dibujado en la piedra gracias espadachín la foto la foto despeja cualquier duda las estatuas dibujadas en los fragmentos de piedra representan a otras gente se trata de un descubrimiento enorme el subsuelo estuvo habitado estoy convencida de que aún quedan muchas cosas por descubrir allá abajo bien debo continuar mi investigación de inmediato hay que cabeza la mía quisiera darte algo como recompensa por ayudarme gracias vale es que me he hinchado amiga allí abajo clave desentrañar los misterios del subsuelo voy a continuar buscando fragmentos de piedra rotbear espadachín muchas más gracias por investigar en mi lugar vale perfecto y ya puedo rezar aquí tú acudes antes a mí soy un ser que se encarga de devolver los poe al más allá donde corresponde aquí tienes algún poe esto es lo que anhelaba los poes son seres desdichados que se han extraviado y vagan sin rumbo por las profundidades de la tierra he devuelto al espíritu perdido está más allá donde corresponde te lo agradezco quédate que materia tenebrosa sustancia extraña cocínala para obtener resistencia de laura maligna ojito vale necesito de esto hay 99 túnica oscura ojito vendrán te revelaré ubicación otra vez será aquí tienes ah vale 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 ya lo pillo ya lo pillo que necesitas más mierdas en fin el laboratorio sí donde investigamos todo lo relativo a la tableta de prunia el dispositivo de prunia lo hemos dejado allí mejoramos la tableta donde me dijo en artelia más para allá de necluda oriental en el extremo es verdad donde donde la otra vez donde el final del mapa básicamente vale los poe y estas mierdas y hasta aquí chavales lo voy a dejar por aquí es tardísimo pero bueno espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos que pasa a vuestros enemigos espero ver los momentos en los de este vídeo a veréis